¿Por qué no regresas pronto, compañerita? En la soledad yo siento mucho perdido ¿Por qué no regresas pronto, compañerita? En la soledad yo siento tristeza y miedo Vean cómo se ha destruido la caballita Una casa sin mujer no es más que un infierno Ay, vean cómo se ha destruido la caballita Y una casa sin mujer no es más que un infierno Después que se oculta el sol, el día de la oscuridad Y el silencio de la noche hace más triste mi soledad ¿Qué distinta es de aquel dolor cuando miro y tú no estás? Si la luna fuera estable no viviría yo cantando Pero hay veces que no salgo y tengo que dormir temprano Si la luna fuera estable no dormiría yo esperando Pero hay veces que no salgo y tengo que dormir temprano Ahí, la parada es pa' amanecer Para José Carlos, Avendaño, Javier Reales, los hijos de la alcaldesa Ay, muñeca Mátame con el fuego de tu mirada Linda Pero escucha esta plegaria, corazón mío Para que veas el domo de un hombre solito Pero escucha esta plegaria, corazón mío Para que veas el dolor de un hombre solito Imposible que no vuelvas a tu bohío Sabiendo que allí te esperas a tu bohíjito Imposible que no vuelvas a tu bohíjito Sabiendo que allí te esperas a tu bohíjito Y yo no te importo nada Debes de pensar tus hijos Que desde que se levanta la vida llorando hay que estar contigo Porque tú no tienes alma o no piensas en tus hijos Si vuelves yo te recibo y no importa lo que ha pasado Porque yo sin tu cariño no valgo cinco centavos Si vuelves yo te recibo y no importa lo que ha pasado Porque yo sin tu cariño no valgo cinco centavos Y yo sin tu lugar ¡Ay, Emei! ¡Ay, que volver, que volver! ¡Ay, le he hecho un disco a Marilí con la presa y con cariño! ¡Ay, le he hecho un disco a Marilí con la presa y con cariño! Pero esta no tiene que haber vivido que yo había fallecido. Pero esta no tiene que haber vivido que hace mucho día había fallecido. Yo como era tu amigo, sincero y verdadero, Por lo de aquí le pido a Dios que está en el cielo Pa' que recoja el alma de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, ¡Ay, Emei! ¡Ay, Emei! Que ha fallecido y la tenga con él, ¡Ay, Emei! ¡Ay, Emei! ¡Ay, Emei! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Ay, Emei! 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 Una caja negra, compadre, que tu hermano va a ser lleve ¡Viva la alcaldía! ¡Oye, reales! ¡Ay! Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena A llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando A llegar a la carretera, se fue y me dejó llorando ¡Ay! Es que no duele, es que no duele, no es que me dio Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó ¡Ay! Es que no duele, es que no duele, no es que me dio Cero treinta y nueve, cero treinta y nueve se la llevó ¿Dónde están las peladas y los pelados como yo? Y lo que hay es una parrante viejo El que se sienta viejo que se vaya de aquí Y lo que hay es una parrante viejo Y lo que hay es una parrante viejo Hombre, qué vaina tan buena El humilde músico como yo Lo hace el cariño, el afecto y la energía que le genere la gente El público Qué público tan entusiasta, tan decente Lo hace el cariño, lo hace el cariño, lo hace el cariño